Pues ayer estaba buscando juegos de terror en internet y me topé con este que te da pesadillas en la noche. Yo personalmente nunca he tenido pesadillas así feas y se me hizo una buena idea intentarlo. Fatal Midnight. Mis papás salieron de vacaciones y tuve que quedarme a cuidar a mi hermana. Ella tiene unos problemas así que tengo que cuidarla. Todo estaba muy bien hasta que escuché unos sonidos extraños en medio de la noche. ¿Quién está ahí? Ok, despertamos en medio de la noche. Qué raro se mueve la cámara. ¿Quién está haciendo ruidos? ¡Ya voy hermanita! Yo no tengo hermanas así que no sé qué pedo, ¿verdad? Hermanita, ¿dónde estás? Qué extraño, no está aquí. Tengo que encontrarla. Oye, pero no nos han dicho qué tiene la hermana, ¿verdad? Nada más dijeron que está loquita. No voy a hacer que esté embrujada la hermana ahí con el chamuco o algo, ¿no? A ver, vamos para abajo. O bueno, la puedo buscar arriba primero. Vamos a buscarla arriba. Qué rara casa con cocina en el segundo piso. ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Hermana! ¡Ayúdame! Ahora necesito ayuda yo. Me atoré con la puerta, no puedo pasar. Ven a ayudarme. Ahí está, ya me libré. ¿Qué hay aquí? ¿Este es mi cuarto? Ah, este es el cuarto de mis papás. ¿No tengo una linterna o algo? No, parece que esté por aquí. Ok, pues vamos para abajo ahora sí, entonces. A ver, aquí en la sala. ¡Ey! ¿Hola? ¿Te quedaste afuera de la casa? ¿Cómo abriste la puerta? Entonces no estás encerrada. En el baño. ¿Hola? ¿Por qué hay tantas puertas en esta casa? ¿Qué pedo? ¿Soy yo o no se ve nada? ¿Qué se oye? ¡Oh! Oye, yo de niño siempre pensaba que había un fantasma atrás de esas cortinas. ¿Cantidad de veces que llegaba? ¡Pah! ¡Pah! Nada más para ver si... No, 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 no. Tremendos chingadazos que le metí a los fantasmas, ¿eh? Se viene Jumpscare. A ver, veamos. ¡Hermanita! Está atrás de mí. No está atrás de mí. Pues no sé. Nos vamos. Oye, no sé por qué, pero este juego sí me está dando... Me está dando mal rollo. Bueno, vamos a buscar en otros pedazos de la casa. ¡Ah! ¡Hermanita, eres tú! ¿Estás bien? Te... ¡Ah! Oye, ya te dije que no estuvieras oliendo el resistol. ¿A dónde te fuiste? A ver, vamos. Oye, hermana. Ya no estés con el resistol. Está esnifando cosas, ¿verdad? A ver, necesitamos una linterna. Si yo fuera una linterna, ¿dónde estaría? ¡Ey! ¡Déjate de estar drogando! Voy por la linterna. Ya vengo. Ah, dice... Necesito la linterna. Está en el segundo piso en la computadora. Eh... La compu estaba por el cuarto de los papás. Aquí es donde está la linterna. Y aquí hay una caja muy sospechosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, güey! Esa es una linterna industrial. A ver, ya llegué. Ahora sí deja el pinche resistol, ¿eh? Mira, mira, mira. Ya empezó... ¿A dónde te fuiste? ¿Hermana? ¡No escondas las drogas de mí! ¡Aaah! Ok, quédate las drogas si quieres. Está bien, pero ya no empieces con tus cosas. ¡Ey! ¡Ey! Ok, ya. No te la voy a quitar, ¿ok? No te la voy a quitar. Era broma. Controles, mija. Está bien. Ahorita te vamos a llevar al anexo, culera. ¡Damn! Sí me asustó tantito, ¿eh? Sí, sí me sacó un pedititito, la verdad. Ese sí es un jumpscare del 2010. Ok, vamos para arriba. Hermanita, ¿dónde estás? Están tocando el teléfono. A ver, ahí voy. A lo mejor son los del anexo, ¿eh? ¿Hola? ¿Quién es? Hola. ¿Ves mi papá? Me dijo que fuera a mi cuarto. Que abajo de la cama había algo. Pues vamos a mi cama. ¿Eso escuchan pasos de tiranosaurio Rex? Pasó corriendo la morra, ¿verdad? ¿Qué pedo? Ya está bien cricosa, mi estimada. No, ¿entró a mi cuarto? Oye, no me estés gritando así. Ya te dije que no son buenas para ti esas cosas. ¿Cómo me meto? Oye, está muy fuerte el juego también. ¿Cómo me meto a mi cuarto? ¿Debajo de mi cama o de la cama del papá? Ya vas a la una y casi me muero. Güey, me da risa que el chat... Unos están de que me estoy cagando. Y otros están hablando de que... No, ¿cómo te va? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Te la estás pasando bien? Bien... Andan en su pedo, güey. A ver, aquí está la cama del papá. Dice que abajo... Uy, güey. ¿Me puedo agachar? No, pero es abajo de mi cama, ¿no? ¿Y cómo entro a mi cuarto si me cerró la puerta? ¿Qué? ¿Qué está pasando, güey? Ah, ya me abriste la puerta. Mira, qué linda. Muchas gracias. No me digas que me robó lo de abajo de la cama. ¿Cómo me meto? Ah, aquí hay una caja. ¡Ja, la verga! ¿Por qué me meto? Ten. Usa esto contra tu hermana. A ver, culera. Ya te dije. Si no dejas las drogas, vas para la Nexo, güey. No me hiciste caso. ¿Está cargado esto? ¿Dónde estás? Pasamos de juego de miedo a FPS, culera. La puedo escuchar abajo. Pues vamos abajo. Deja las marihuanas, ¿eh? ¿Dónde estás, hermanita? ¡Ole! ¡No estoy jugando! ¿Dónde estás? ¡Oy, oy, oy! ¿Dónde estás? Te prometo que no vamos al Anexo. ¿Dónde estás, güey? Te voy a cachar. Ese es mi papá. Te escucho. Te escucho. ¡Uy, uy! Te veo. Viene por acá. ¡Ole, güey! ¡Oh! ¡Mamaste! Ey, ¿quieres más? ¿Aprendiste tu lección? La policía llegó a arrestar a Daniel. A mí. Resulta que él tenía una discapacidad mental. En realidad, la hermana estaba tratando de... De correr de mí. ¡Yo era loco! ¡No! ¡Tremendo protuiz! ¡Yo era el pinche enfermo! ¡Yo era el que estaba drogado! ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡No! ¡Increíble! ¡No!